Fíjate hasta putos honros tuvieron que ir allá a pedir nada por no querer ir aquí con los pinches recios y pendejos no son lo más que de la cara de que no hace ni madres, de que no muerden y de que vengo de Tijuana y que su puta madre y tuvieron que ya esconderse a las pinches milpas de allá de Toluca para ver quien pinche le estiraba esquina ya sabes, llegan de a la pendeja oye padrino, podemos ir a escuchar una junta con nosotros típico, típico de los güeyes que ya sabes que algo quieren y no es dinero entonces llegan y lo recibimos como debe de ser y es característico en el Díaz Mirón Chinateca es característico recibir a la banda, es al que quiera yo les comentaba, es al que quiera y no es para todos, es bien triste decirlo esta madre no es para todos, yo sé que hay mucho pendejo de Toluca que quisiera estar en este momento, en esta tribuna con estas gentes pero que crees, se la pelaron hijos de su puta madre no es para ustedes nosotros no tenemos la culpa que no te acepten a mi me dijeron estos señores quédese callado hijo de su puta madre coma callado, fórmelo un año y ya después veremos porque es bien chingona la terapia de estos cabrones, nada más que pues como no la agarras te va resentido ¿no? y sienten que pues que tienen todas en contra tuya ¿no? y es lo que hemos hecho aquí güey quedarse callado y pues con cualquier historial a veces de mis carnales aquí se truena se truena la gente güey o sea tu mente no está apta güey para recibir este tipo de psicoterapia aunque digas que estás muy pinche preparado digas que nosotros allá güey o aquí güey donde sea somos engalados güey nos critican y hacen la misma mamada ¿y qué crees? no es atractivo yo cuando llegué con esos cabrones cuando llegaron esos cabrones allá fíjate nos robaron al pinche Bill y al Bob momificados que ya estaban allá ¿no? ya se los trajeron para acá ya les hicieron un pinche una pintura rupestre aquí también entonces este está chido güey de hecho eso es lo que se engancha el enfermo la necesidad de ser escuchado pero este yo le decía a estos cabrones no se pasen de verga esta mamada no es como abrir oxos hijos de su puta madre ¿no? no es como que ya vine ya me formé ya denme mi kilo de tortillas o mi despensa de Prospera y vamos a la verga ¿no? hace rato decía al compañero ah güey aquí aquí el pinche alcohólico que venga con esas mamadas y más en Díaz Mirón que chinga su puta madre tú eres un pinche alcohólico enfermo que tuviste que llegar güey a un grupo de autoayuda conocer a los Díaz Mirón e irte para arriba güey porque tú andando en la pinche actividad no eras nada eso es lo que yo tengo que aceptar compás yo no era nada ahorita dice el camarada se le está tratando de caminar como me ha enseñado y pues la neta esos güeyes pues en muchas ocasiones a veces ni te toman en cuenta y como no estás apto güey no estás preparado te resientes ya me voy porque esos güeyes ni me pelan ¿no? a mí me lo dijo en una tribuna porque pues estos güeyes se la saben en una pinche tribuna hasta te andan apadrinando vives una pinche catarsis lo que andas esperando parece que estás esperando a San Andrés hijo de tu puta madre para irte a una hacienda estos güeyes te lo comparten bien fácil en una tribuna tiene que formarle puto fórmelo un año ya sabemos que usted viene que usted corre a la gente que usted no, no, no cierra grupos pero que le escupa a su padrino hola padrino aquí estoy tú quisieras estar aquí maldito ¿eh? ¿pero qué crees? mucha mierda lástima ¿no? y me dijeron fórmelo yo voy a cumplir un año ya voy a empezar a abrir ya me van a quitar el pinche gozal güeyes ¿no? porque es real o sea yo hay la pinche gente pues luego luego la hueles güey ¿no? la pinche gente en gañifas que únicamente pues quiere llegar a a endulzarte el pinche oído o sea ya no ya no ya no con nosotros ya no van esas mamadas y estos güeyes chingue y mame que con quién tenemos que hablar ¿eh? más este güey síganos a ver ya está güey con tus hijos ya está despierta despierta ya ya salió el pinche el pinche genio de la lámpara nada más que un poquito pasado de aquí bueno también estaba así estaba así estaba ya está güey ¿y ahora? ¿y ahora qué sigue? ya lo quieres cerrar ya no ya no mames dices que estaba bien pinche colgado para llegar está bien fácil güey que la banda venga venga a hacer la pinche unidad y el pelo de quién va a ser tuyo quisiera decirte que está bien a toda madre que te la vas a pasar bien a toda madre que la terapia va a salvar tu pellejo la terapia es para dos cosas o te da para bien vivir güey o para bien morir chingue su madre si no dentro de un año pues no vamos a estar a curacá güey la neta es un compromiso pero no con estos cabrones güey contigo mismo ¿a poco crees que aguantar al pinche soldado está bien a toda madre? ¿a poco crees que estaba escuchando diario su pinche maldita enfermedad? está suave lo tienes que conocer tienes que darte a conocer maldito tienes que darte a conocer que no vas a querer su dinero que lo que quieres es poner chida a la banda no los engañes que digas que vas a estar aquí siempre va a haber a los tres meses güey que te van a querer dar golpe de estado tablas con el soldado ¿y qué crees? nos dijeron que nos iban a dar el tiro de gracia lo seguimos esperando compañeros ¿no? está cabrón está soportando a un pinche líder o a mí güey que pues no quiere dar güey porque pues ya viene de esas pinches experiencias decía hace rato el compañero que me antecedió ya lo sabemos ya venimos de un pinche falso líder ya venimos de la gente que lo único que quiere de la gente güey aunque así puedas puedas darle al pinche molleras de tu pinche sopa marucha te va a traicionar maldito por 17 pesos te va a traicionar y vas a decir que pinche perro hombre de la mano que hijo de su puta madre le diste la terapia de ayuda la terapia de la nueva era y vales verga el único que se traicionó eres tú te lo dijimos ¿sí güey? ¿no crees que yo vengo a decirte bravo? felicidades no chingue usted a su madre güey esta mamada está culera hay que salirle y hay que agarrarse en ocasiones con güeyes los que no quieren dar y chingue a su madre una dos veces ya ya tres que chinguen a su madre por eso se fueron a la verga a los malditos no se hacen responsables ¿no? y no es que los esté cargando eso se te tiene que decir güey para que no vengas aquí con los pinches ojos vendados y luego ¿sabes que ustedes me dijeron que iba a estar bien a toda madre culero no mami nada más se pararon en la pinche apertura y no se han vuelto a parar te hablas con nosotros a ver mi puto pues ya conocen a los tolucos están podridos son desleales bueno somos desleales güey eso tengo que decir y tuve que encontrar a otra a otra persona igual desleal que se lo quieren tragar allá quieren su cabeza pero ¿qué crees? solo por hoy les he hecho les he hecho humildad dicen esas chingaderas ¿eh? así es esa mamada a ver decía la otra vez mi padrino ¿estás preparado para escuchar a tu pinche verdadero alcohólico? a un güey cuando venga bien puteado que le hayan dicho que hasta los pinches tanques de gas se robó eso a mí me vale madre no hay pedo lo mucho que se puede chingar acá es un café y eso a veces es legal güey porque pues a veces no, no tenemos ¿no? fuimos dos güeyes los que nos aguantamos ¿no? y aunque nos dijeron siempre tenemos alguien atrás de nosotros decía ese cabrón alguien que nos nos sostuvo güey como lo fue la familia güey aunque ya nos dijeron aquí que el termómetro de recuperación no es la familia pero es bien chingón tener el respaldo de alguien que les diga no hay pedo y era bien culero estarlos mirando nada más ese güey a los ojos ¿y qué vamos a hacer? ¿tú me vas a ayudar? yo te voy a ayudar hijo de tu puta madre no, no, no se hagan virgen luego escuchabas y dices no, hijo de su puta madre por eso no cabes en ningún lado esa mamada es así debes de estar preparado para todo ¿no? los que verdaderamente vienen bien puteados vienen bien fondeados creo yo pues creo que están en Díaz Miró ¿no? y ese cabrón pues bueno ya la brincamos un poquito ya le pusimos queso a las tortillas con chile ¿no? o sea ya ya no mames entonces este está chido ¿no? porque pues así ha sido güey o sea a mí me dijeron fórmele puto porque pues ya ya nos dijeron su 33 o sea porque así es de foto el alcohólico no da la cara güey siempre habla detrás de la gente yo estuve acostumbrado a decir ¿as hijo de su puta madre? pues ocupas ocupas una red social güey para pararse el culo y decirle acuérdese no güey todo en su tiempo en su momento y cuando ves ¿qué crees? si tú no fuiste el del mal dentro de una pinche agrupación los pinches imperios y lo dice por ahí mi carnal los pinches imperios se caen desde adentro y valen verga solitos solitos güey ¿no? Liedo yo ya no hablo de esas mamadas Liedo yo me fijo en lo que son estos señores la gente se está acercando porque medio les empieza a ser atractivo este pedo está bien culero quitarle esas pinches dosas a los pinches esquincles allá en Toluca güey bien vergueados ¿no? unos pinches chamacos incrédulos ninis güey ¿tú crees que van a creer en Dios? ¿no? está bien cabrón ese pedo aguantar al pinche soldado a mi padrino el pinche pitufo gruñón está cabrón por decirle aquí así pitufo gruñón a este güey está cabrón aventarse un cafecito no cualquiera lo aguanta ¿no? y luego se la cura como era en su aniversario pero ¿qué crees? está bien nosotros estamos acostumbrados estamos entre familia ya sabes qué pedo el pedo es cuando la gente de allá afuera te lo toma mal y que son bien pasados de verga tienes un pedo muy cabrón güey muy cabrón no creas que que esto está suave te va a va a haber el momento en que a lo mejor hasta te vas a tener que quedar solo y ahí es donde vas a demostrar la verdadera pinche casa de alcohólico o de drogadicto que tienes aquí tienes que bueno yo lo tuve que perder así güey tuve que perder todo güey quedarme sin nada bueno hasta sin gente en el grupo porque decía mi carnal es que tú los corres güey y digo güey pero ¿qué dije? si lo único que hice fue hablar de mí ¿no? y a la gente y a la gente no le gusta y si yo hubiera dicho pues sí güey no hay pelo ya vámonos ah chingue su madre ya primer este primer acto y luego luego para abajo la pinche cortina del 10 mil 8 en antel mira que verga ¿no? ¿dónde está esa pinche situación que tú decías que yo a todas padre ¿no? porque yo era de esos de los que decía recorriendo la milla véanme aquí en el pinche monumento del cabón de 10 mil 8 en antel a todas y voy a todas y qué pedo ¿dónde está tu gente el día de hoy? no que muy pinche atractivo quiere ser quiere ser de todo que pinche perro desertor pues me la tengo que aguantar güey el día el día de el día de de hoy el día de mañana que ya ni una persona me lo decía por ahí mi padrino este que ya no hablen de ti güey preocúpate porque ya ya estás valiendo verga ya no eres importante ya la banda ya no le estás haciendo atractivo ni para bien ni para mal y está bien culero que te vomiten los propios alcohólicos que ya no quiera llegar la gente a tu grupo porque ya saben lo pasado de verga que eres que en una hacienda van a encontrar o van a van a van a encontrarse a ellos mismos y todo lo que les cobras güey ¿para qué fue? ¿eh? ya voy a empezar a hablar porque ya ya porque ya 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 no mames ya ya me dijo mi padrino que tuviera un año ya después veíamos y nos vamos a tener que encontrar tarde que temprano pero te va a costar te va a costar papá cuando te eches alguien encima échate lo chulo manténle las pinches banderillas ahí clavadas como los pinches toros en la pinche hola hijo de su puta madre y que va a ir el pinche coffee tómela no voy me salió una pinche cirugía de un perro y así así tiene que ser güey ya pues en cambio hijo de tu pinche madre así tiene que ser ¿no? que duro ¿no? así tiene que ser y pues la gente pinche ahí en Toluca pues dice no esos güey que bueno güey que nos digan que nos den por muertos en la actividad ¿cuántas veces te dieron por muerto? y que era lo que tú querías terminar más y cada día más puteado y el día de hoy te conmiseras dentro de un grupo de alcohólicos anónimos vete a la verga que ya porque mis grandes amistades se fueron ya no voy a brillar ¿no? ¿qué decía usted? que usted es don verga ¿no? y dentro de un pinche de grupo de alcohólicos anónimos pues nomás estás para la verga no, no, no no jalas no eres atractivo ya tu luz ya se apagó güey ¿no? ya tienes que visitar todas las pinches noches por allá la pinche planchana a ver si los pinches pescados del inframundo te mandan algo hijo de su puta madre ¿no? ya valiste verga esta mamada es así güey y nos hemos encontrado a gente como el día de ayer que vamos a un pinche grupo nos invitan pues todo se regresa dentro de esta madre es bien bonito güey es bien bonito la gente que te señaló la gente que te dijo vas a valer verga la gente está valiendo verga güey tienes que darle la ayuda chingue a su madre como buen alcohólico ¿no? que está preparado si el pedo no está en la brisa de estas mamadas el día de hoy ¿dónde estás? díceme padrino tienes un grupo para que te vayamos a visitar y el día de hoy nos digas ¿qué pedo? ¿qué traes contra nosotros? ¿qué te duele? ¿qué pinche capricho no te cumplieron güey? que querías hacerlo Díaz Mirón pero también quería que fuera cuarto y quinto paso ¡ah! ¡sala verga! ¿no? esa chingadera no ¡sala verga! pásenme los detes pásenme los detes ¡sala verga! ¡sala verga! ¡no ya ya! y esta madre está cabrón que no se te olvide puto cuando llegaste allá a Toluca ¿sabes qué? es que no me quieren escuchar allá en México y yo te dije que no sea por resentido maldito no si abres un pinche grupo por resentimiento va a valer verga güey en menos de seis meses cuando te empiezas a pesar el servicio va a valer verga que no se te olvide aquella primera vez que fuiste güey ¿cómo llegaste con tu ranfita? nos chingamos un pinche café nos pusimos bien sobrios que no se te olvide cuando llegue un nuevo no le quieras dar terapia güey ¡arrópalo! recibe rico de su puta madre a darle un pinche café chido no pasa nada güey es tú único pinche servicio ahí te vamos a ver si sigues muy pinche adicto güey ¿no? no lo vayas a rapar como a ese güey que parece que lo agarró el lift ¿dónde está el maldito ese? también es para ti güey ¿dónde está? yo yo pinche molleras pinche labios de molleja ¿dónde está? a venir a ver a estos dos moquitos que nacieron ahí en Toluca está bien digo yo lo puedo decir así güey nomás no me yo no me apropio de esa mamada yo te dije chingue su madre ve y habla usted pida la han ido aquí güey lo único que puede pasar es que te digan que no o como dice mi padrino lo único que puede pasar es que digan esos putos días mirón chinatecan vale verga vale verga aquí debes estar preparado para todo para para todo y que chido me da gusto güey ver esta esta fuente de vida abierta que no sea que no sea un pinche primer día que vengo ni el único cabrón yo la neta el día de hoy quiero desearle larga vida a todas ¿dónde está tu banda? no yo la neta le quiero desear este larga vida al pinche días mirón huehuetoca al chile decían esos putos días mirón huehuetoca no se toca quédenselo a ver hijos de su puta madre que decían ya le pedían las dos pinches las dos pinches llenas que iban allá donde venían Mufasa ya mirón ya mirón huehuetoca no se toca la neta yo les deseo larga vida la neta pues no hay que vendrán vendrán tiempos fuertes vendrán tiempos de cosecha pero lo más verga es que una fuente de vida esté abierta pinche labios de molleja no te vayas también para ti traigo también para ti traigo hazlo atractivo ya píntate esa pinche ya píntate esa pinche melena aunque sea o préstale la de la máscara huehuetoca para que seas tantito atractivo huehuetoca ya ya te diste cuenta que los pinches 24 horas ya valieron ya 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 puto ya ponte verga y firmes como siempre dijeron allá huey yo la neta me pongo chido huey estar aquí con ustedes huey porque una una fuente de vida se abre huey porque pues esto hace falta por aquí en todos lados nada más que mucha gente pues no aguanta la verga y no 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 le han pasado bien viene el 33 de lo que se trata este pelo se resiente y ya después andan tirando caldo por ahí en internet porque pues de repente nunca le salen los hijos de su puta madre y la neta yo me pongo chido huey la neta quisiera agarrarme dos horas como sé que me agarro normalmente pero pues voy a dar chance a la banda ahorita va a pasar mi padrino el Davidcito no hay que darle chance no hay que darle chance a mi padrino Davidcito chingas a tu madre chingas a tu madre yo ya me hago eh como su caulía eh chica viste que no porque lo vea tu pega no no porque lo vea es muy pincha caro trae su pinche favorita la neta y está chido compas la neta larga vida huey y al pinche día me lo puedo me toca yo me pongo chido yo soy el compi y soy el hijo y felices 24 horas